Efectivamente, recibimos por parte de personal del Servicio de Inteligencia una alerta de que ciudadanos estarían preparándose para realizar un atentado en el sector de Bastión Sur. Ante esto, se procedió a disponer a todas las unidades del Distrito Pascuales a ubicarnos en sitios estratégicos para evitar el cometimiento de este atentado, ya que conocíamos según fuentes de inteligencia que querían victimar a una persona. No teníamos el dato hacia quién iba dirigido este atentado, pero conocíamos que ese hecho se iba a perpetrar en el sector de Bastión Sur. Con ello, y al alertar a todas las unidades de la Policía Preventiva y a las unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas, se realizó un patrullaje exhaustivo en el sector de Bastión Sur y al ver la presencia policial, una furgoneta trata de darse a la fuga, procediendo a disparar contra los servidores policiales. Esta se produce una persecución e inmediatamente el personal del Grupo Motorizado procede a la intercepción del vehículo y a la aprehensión del ciudadano que conducía el mismo. En el interior de esta furgoneta se encontraron dos armas de fuego, marca Pietro Beretta, cada una con sus alimentadoras. En la una habían 18 proyectiles y en la otra 15 proyectiles. De estas armas fueron las que intentaron victimar a los servidores policiales. Continuando con la persecución ininterrumpida de otro vehículo que teníamos del dato que se trataba de un vehículo color negro de características de Chevrolet Captiva, se procede a la aprehensión de otro grupo de ciudadanos que trataban de escabullirse de la acción policial, logrando la aprehensión de seis ciudadanos y una fémina. Al realizar el registro en el sistema de datos nos arrojan que todos los ciudadanos en mención tenían antecedentes policiales y tenían cuentas con la justicia. Uno de ellos inclusive tenía una boleta de captura vigente por un caso de tráfico de sustancias ilícitas. Ante ello se procedió a la aprehensión de estos siete ciudadanos de sexo masculino y una ciudadana de sexo femenino. Se procedió a la incautación de dos armas de fuego, 33 municiones 9 milímetros, una furgoneta, asimismo un vehículo Chevrolet Captiva y una motocicleta en la que estos ciudadanos estaban planificando cometer un acto, una muerte violenta contra algún habitante del sector de Bastión Sur. Estos vehículos tal vez están reportados como robados, ¿no? Sí, se tiene la coordinación con unidad de policía investigativa y estos vehículos tienen remarcados. El Chevrolet Captiva cambió sus placas ya que al momento de la intercepción tenía unas placas y luego los ciudadanos trataron de poner otras placas. La moto igual está remarcada, sus datos, sus números. Entonces, sí, están, tienen cuentas de estos vehículos. Se está haciendo ya las investigaciones para contactar a los denunciantes y ver las fechas cuando han sido robados estos vehículos. ¿Estos ciudadanos detenidos ya fueron puestos a órdenes de la autoridad competente? Así es, estamos esperando que el día de hoy se realice ya la audiencia de flagrancia. Esperemos que la fiscalía y las unidades mantengan tras las rejas a esta banda delincuencial, a esta organización delictiva que, presumimos, es la que tenía en su sobra al sector de Bastión Sur. ¿Tal vez sería aliada alguna banda de las que operan tal vez acá en Pascuales? Según fuentes de inteligencia conocemos que es de una de las bandas que están operando acá por el sector de Pascuales, Nueva Prosperina y Florida.